Hola. Hola. Muy buenas. Hola. 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 ¿Cómo estás? Muy bien. Catalina. Encantada de conocerte. Me han contado que tienes una discapacidad, ¿no? Yo nací con parálisis terrorista. Anda, como yo. He tenido que superar muchas maneras sociales. ¿Tú crees que estamos solos? Bueno, yo creo que sí. A ver, la gente piensa que no sois uno de los suyos. Pues tienes mucha razón, ¿sabes? Yo ahora soy una persona que trabajo, gano mi dinero y me lo gasto como me da la gana. Puedo viajar, puedo salir de restaurantes, puedo ir al cine, tengo novia, practico sexo cuando me dejan. Cuando yo me voy con mis amigos, la silla desaparece. ¿Por qué? Porque ellos me aceptan tal y como soy. Yo creo que cada uno debe aceptarse con lo que tiene, con lo que es. Por ejemplo, cuando voy a trabajar y cojo cualquier transporte público, ¿sabes qué es lo que más me molesta? Que alguien se apoye en mi silla a modo agradero de autobuso de metro. Que dices, hola. Perdón, pero que no soy un pertero, ¿sabes? Normal, obviamente. Mi silla es una extensión de mí, porque al final la silla son mis piernas. Rara es la vez que algún camarero no se dirija a mí, sino que se dirige a la chica con la que voy a cenar y le pregunta a la chica, ¿y el caballero qué quiere beber? Cuando vamos con un acompañante, hay mucha gente que les habla a ellos, en vez de hablarnos a nosotros. No acabéis mis frases. Darme tiempo a acabar lo que yo quiera decir. No interpretéis lo que yo estoy pensando. Estás hablando y de repente la otra persona te corta a mitad de frase para acabar tu frase. Que dice, es un momento, déjame que lo haga yo, que lo puedo hacer perfectamente. Mira, hay una de las cosas que a mí más me gustan y es cuando la gente, cuando se pone a hablar conmigo, empatiza y en vez de ponerse a la altura que está de pie, o aprovecha y coge una silla o se pone en cuclillas, porque es que hay veces que me duele el cuello de estar ahí, siempre mirando para arriba. Es normal, me pasa a mí que la gente es mucho más alta que yo. Entonces nos sentimos identificados. Cuando me esté quitando el abrigo, no se precipiten a ayudarme, sino espera a que yo te pida ayuda, que es lo que más te molesta en tu día a día. A mí lo que me molesta es que me traten como a una niña. Quizás no pueda hablar como tú, pero puedo entenderte. Tienes la tendencia a hablarnos de forma infantil, de forma muy protectora. Que me tienes que decir, oye, que solo te quiero como amigo, pues me lo dices, pues me lo dices así tal cual. Constantemente le estoy enseñando un curso a la vida. Conocerte a ti es un encanto y es una riqueza, ¿me entiendes? Ahora que has hablado conmigo, ¿cómo te sientes? Al principio me da nervios, pero ya me siento bien. Me alegro un montón. Y yo de conocerte también. De que te hayas atrevido a conocerme. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad. ¿Te puedo dar un besito? Sí. Ha sido un placer Álvaro. Gracias. Gracias. Gracias.